México, contigo Osvaldo Müller, porque hay buenas noticias para los que van a transitar por la recién inaugurada autopista Ciervo de la Nación. Cuéntanos, buenos días. Así es, Ana Laura, buenos días. Si usted no ha salido de casa, pues tome en cuenta esta recomendación que le estamos haciendo, y es que la recién inaugurada autopista Ciervo de la Nación, que corre por un costado del Gran Canal y que conecta la Ciudad de México con el Estado, pues desde la tarde de ayer y hasta el próximo 20 de octubre, escuche bien, será gratuito el peaje por estos 14 kilómetros, gratuito para que usted conozca pues esta vialidad, que sin duda sí va a ahorrar en pues muchísimo tiempo para quienes recorren desde la zona de Catepec y pretenden llegar hacia el Río de los Remedios. Importante, escuche, ¿cuáles son las entradas y salidas? Jardines de Morelos, el dique, Circunvalación, Alfredo del Mazo y el Río de los Remedios, los cuales comprenden 14 kilómetros de estabilidad. Vemos la imagen de mi compañero Ricardo Pérez. Los vehículos particulares pueden pasar de manera gratuita. Sin embargo, las motocicletas y las camionetas de carga por ahora todavía no pueden ingresar. En esta parte de la etapa de gratuidad no pueden ingresar salvo automóviles particulares. ¿Cómo va a ser el cobro de esta autopista? A través del ATAC. No va a haber cobro en efectivo, eso es importante decirlo, para que se vaya previniendo. ¿Cuál será el ATAC? Esta que se utiliza en todas las autopistas metropolitanas, la Televía, para que ustedes puedan irla teniendo. Y tómenlo en cuenta, gratuito, 14 kilómetros. Y a partir del 21 de octubre, ¿cuánto costará esta autopista? Como dato, para que se vayan previniendo, esto lo van a hacer, lo van a pagar a través de un ATAC. Y el kilómetro recorrido de esta autopista va a costar 5 pesos con 20 centavos. Camiones de carga no pueden pasar, ni motocicletas. Los vehículos particulares y también algunas camionetas chicas sí lo pueden hacer, gratuito. Jardines de Morelos, Celdica, Circunvalación, Alfredo del Mazo y Río de los Remedios, en ambos sentidos, habilitados y gratuitos. Ya están avisados. Oye, Osvaldo, entonces, ya cuando cobren, ¿va a costar 77 pesos? Así es, los 5 pesos con 20 centavos son aproximadamente 80 pesos y se va a cobrar con... 72.80. Pon tu 73. 72.80 y eso va a ser a través de la TAC. Ok, bueno, pues ahí está. Si no tiene ahorita saldo, pero quiere cruzar por ahí, vaya, aproveche hasta el 20 de octubre, ¿verdad? Y ya después le van a cobrar una buena lanita. Gracias, querido Osvaldo. Nos vemos mañana. Sí. Seguimos pendientes. Buen jueves. Gracias, buen jueves.